El colegio médico está tirado a la calle contra el gobierno porque dice que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, que no se están tomando las medidas y que esto está provocando que cada vez más miles y miles y miles de personas estén contagiadas, incluyendo una enorme cantidad de médicos. Están ya contagiados con la nueva variante. Y esto preocupa sobremanera de que no se estén tomando las medidas simplemente por darle pie a la parte económica, dice el colegio médico. Vamos a escuchar esta primera parte de la rueda de prensa del colegio médico, señor director. ...16 médicos en licencia. En Ansua, 40% del personal médico afectado. En Barahona, 30 compañeros del personal de salud afectados dentro de estos 15 médicos. En San Pedro de Macorí, 35 médicos con síntomas. En Santiago de los Caballeros, el hospital Cabral Ibai, 40% de ausentismo en el personal médico. En Puerto Plata, 24 médicos en licencia. En Elías Piña, 3 médicos en licencia y los 3 con COVID demostrado. En San Juan de la Maguana, 15 médicos afectados solamente en el hospital Alejandro Cabral, todos con COVID. En el hospital Mocoso Puello, 20 médicos con licencia y 30 con síntomas. En el hospital de los Minas, solamente en pediatría y ginecología, tenemos más de 18 médicos con licencia médica, igual que en Valverde, Mao, y en Santiago Rodríguez, 17 médicos. Eso nos da a nosotros una panorámica en esta semana, cómo va la situación, que de seguir así, parece que va a colapsar el mundo. Y no valdrá que traigan médicos militares, porque también son humanos como nosotros. Y se van a contagiar si no se toman medidas más genéticas y se deja de ser complacientes con los empresarios y los comerciales. A las personas, a las poblaciones, se les está haciendo. Bueno, ahí está esta parte del colegio. Otra cosa que dijo en esas ruedas de prensa y que nosotros sacamos ese corto, es que dice el colegio médico que el gobierno está permitiendo a las ARS continuar con el negocio, el negocio que tenían con respecto a las pruebas. Seguimos teniendo unas ARS que ponen de rodillas al gobierno que hacen que solamente se cubra una sola PCR. Pues esto es un relajo. ¿Cómo que hay una pandemia y una de seguro lo que te cubre es una prueba? Pero oye, ojo, para cubrirte esa prueba que te cubre, tú tienes que primero hacerte una de antígenos que te cuesta dos mil pesos. Y me diría mi hermano Luisito Rosario, sí, pero la hacemos gratis ahí, bien, pero tú no te vas a hacer la de antígenos ahí para después hacerte en otro laboratorio. La otra, la verdad que no, tú no vas, si tú te la vas a hacer, te la vas a hacer la dos ahí. Pero hay gente que por la condición o por lo que sea no puede hacer esas filas enormes ahí. Porque todo el que va a un lugar como este es porque tiene unos síntomas. O sea que lo más probable es que esté contagiado. Según la positividad que hay ahora mismo en el país, el que esté en una fila de esas, la mitad está contagiado y la mitad no. Entonces, tienen que haber unas alternativas. Tienen que haber unas alternativas que tiene el gobierno que sentarse con las ARS para buscarlas. Porque esos no son los dueños del país. Los delincuentes dueños de las ARS no son los dueños de este país. Y lo más importante es la salud del pueblo. No es lo que los empresarios quieran. Los empresarios de la salud, los empresarios del turismo y los empresarios de todos los tipos. Porque, oiga, uno de los que menos quiere hablar de esto, de COVID, soy yo. Yo tengo una empresa que está quebrada hace dos años cerrada, que estoy esperando que empiece a haber eventos para yo poder sacar a flote esta empresa con más de 50 empleados en su casa. Pero lo primero es la salud del pueblo. No es los intereses míos, ni los intereses de nadie, de ningún charlatán o de ningún hombre serio, porque son los hombres más serios del mundo. Los políticos, junto con ellos, son los más serios del universo. Eso no tiene nombre, la seriedad, la honorabilidad de esa gente. Todos, todos los que se han robado a este país, los que han vivido del sudor nuestro, son la gente más seria del mundo. Hay, don fulano de Tales, el dueño de esa ARS, que se las regalaron los políticos. Empezando por los antecesores de este gobierno que está aquí ahora. Les regalaron la salud del pueblo dominicano a un grupo. Y los han mantenido así. Le han mantenido ese regalo. A costa nuestra. Y eso, y usted lo oye hablando. Lo grande que si usted lo oye hablando, no de los millones que cada mes escogen del pueblo dominicano, sino hablándote de números per cápita, y que eso no le da, que ellos se están sacrificando por nosotros. Esa gente de las ARS, pero que no hacen nada. Oye, ese es el único país del mundo, o de los pocos países del mundo, que existe una basura como la ARS, porque la ARS no hace nada. O sea, la ARS ni tiene clínica, ni tiene nada. Es simplemente que para que administre esos cuartos de nosotros, ellos se están llevando la gran tajada del pastel. Es para ser intermediarios. Una cosa que la puede hacer el Estado, porque para eso es que le pagamos a una basa de pelafustanes de todos los gobiernos que han estado ahí los últimos 50 años cobrando cheques. ¿Qué le pagamos para que administren eso? No, tienen que entregárselo a un sector privado que quiere cogerse la gran tajada a costa de la salud del pueblo. Y eso tenemos nosotros entonces que nunca hablar nada de eso, porque estaríamos hablando en contra de todas estas grandes personalidades, gente tan seria que se están sacrificando por nosotros. Y eso es millones y millones. Y las AFP es lo mismo. Ese es el fraude más grande que existe, las AFP. Porque eso no hace nada tampoco. Eso no hace nada. Más que administrar unos cuartos suyos y se están llevando una gran tajada de eso y a usted le están dando la miseria. Y nadie cumple eso. Nadie cumple para eso. Lo más que usted puede aspirar es a que le devuelvan una parte de esos cheles que usted va dejando ahí. Eso es lo más que usted aspira. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el colegio médico. Sobre la prueba de antígenos y el negocio de las ARS. No, señor director. La PCR es gratis donde quiera. Aquí se le está pidiendo, se está chantajeando a la gente que se tiene que hacer un antígeno que le cuesta dos mil pesos, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo es posible en medio de estas circunstancias? Que se le está exigiendo a la gente antes de hacerle una PCR. Porque la prueba antigénica no marca positivo para Omicron, marca falso positivo. Y ellos lo saben. Y encima de eso se la siguen cobrando a la gente. Aquí lo que hay que hacer es PCR. En este momento, porque el Omicron marca muchos falsos positivos para las otras pruebas antigénicas. Entonces las ARS y los grandes laboratorios están haciendo en enero, están haciendo su agosto. Enriqueciéndose a costa de este pueblo como lo han hecho y como lo hicieron en la pandemia de 2020 que se ganaron seis mil millones de pesos. Haciendo la PCR gratis donde quiera. Aquí se le está pidiendo, se está chantajeando a la gente que se tiene que hacer un antígeno que le cuesta dos mil pesos, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo es posible en medio de estas circunstancias? Que se le esté exigiendo a la gente antes de hacerle una PCR. Porque la prueba antigénica no marca positivo para Omicron, marca falsos positivos y ellos lo saben. Y encima de eso se la siguen cobrando a la gente. Aquí lo que hay que hacer es PCR. En este momento, porque el Omicron marca muchos falsos positivos para las otras pruebas antigénicas. Entonces las ARS y los grandes laboratorios están haciendo en enero, están haciendo su agosto. Se han procesado 19 mil 188 muestras. Señor director, vámonos como yate el destripador. Por partes. Miren, ahí dijo, vimos dos videos del colegio médico. En el primero, se le encaba, dice algo que nosotros decíamos de los falsos positivos en las pruebas de antígenos. Por las mismas vacunas y por otros datos de falsos positivos, dice el doctor. En ese caso, ayer nosotros hablábamos de ese caso y decíamos que nosotros no éramos médicos, pero alguien debería de decir algo. Zenén Cava lo dijo ayer el presidente del colegio médico. Lo otro que le hablaba era lo que le decíamos del chantaje, de que hazte una prueba de antígeno para yo hacerte una PCR. Hazte una prueba de antígeno hagándola tú de tu bolsillo, que te cuesta la mitad de lo que cuesta una PCR. Para entonces yo hacerte una PCR si te sale esa positiva. Que puede ser que tú lo tengas como quieras y te diera negativa, pero para yo hacerte la PCR tiene que estar positiva y entonces yo te la cubro. O sea, un chantaje enorme. Pero está bien, el Estado está cubriendo esa parte porque te está haciendo la prueba totalmente gratuita y aquí se está haciendo como vamos a ver más adelante, aquí en el centro, al lado del patio, aquí en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. O en la... A eso le han cambiado los nombres 50.000 veces, pero ahí mismo.